Ibagué, Maquila y Moda 2015 es un evento que le apuesta a la inclusión y a la responsabilidad social. Aquí el talento humano en Pasarela estuvo a cargo de los niños, niñas y jóvenes de la Fundación Fidesz. Una apuesta por transformar la moda en un acto que reivindica derechos. La capital del Tolima abrió sus puertas no solo a Canal Capital, también lo hizo con nuevos talentos, empresarios, amantes de la moda, estudiantes y hasta niños. Los niños abren la pasarela, 10 niños de la Fundación Fidesz, que son niños que demuestran la alegría, muestran todo ese carisma y toda esa aptitud para abrir la pasarela e impregnar de alegría a los asistentes. Incluyente y siempre responsable surge la idea de una pasarela mágica, un desfile único que muestra más que moda, una cultura con gran aporte social. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque por eso hacemos una mezcla de niños supuestamente con discapacidades, pero que tienen todas las capacidades para estar en una pasarela. Un espacio creativo porque la moda también es cultura. Es por esto que Canal Capital visibiliza esta vitrina de buenas intenciones. Traemos la belleza espiritual de nuestros muchachos Fidesz, la simpatía, los valores, el crecimiento humano y la humildad a una pasarela de moda, que es un ejemplo a nivel mundial, puesto que llevamos más de 5 años dedicados a hacer que la moda sea un motivo para inclusión, un motivo para admiración y para hacer que una persona en condición de discapacidad cognitiva sea valorada por lo que puede hacer, por la grandeza que es dentro de cada cual. Ibagué, maquila y moda, un evento incluyente y con una gran responsabilidad social. Feliz, contenta, orgullosa, feliz.